Hola, bienvenido un día más a mi canal. Bueno, como he comentado en vídeos anteriores, ya sabéis que estoy un poco ausente de... Y es porque estoy muy volcada en mis proyectos nuevos de moda, que ya lo puedo decir, se llama Crea tu moda. Pero bueno, eso ya lo contaré en otro vídeo. Y bueno, hoy he sacado un poquitín de hueco para traeros un tutorial, aunque sea cortito, en el que os traigo una transformación, un traslado de pinza diferente. Que además, este traslado de pinza que os voy a enseñar hoy, lo podéis encontrar en el ebook de traslado de pinza, versión diseños, y es el modelo 6. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo al ebook y queréis hacer el resto de diseños, que son súper bonitos. Como digo, ese es el segundo ebook que saqué y es, pues eso, entre paréntesis pone diseños para identificarlo de los demás. Así que nada, espero que lo pongas en práctica y te dejo viendo el vídeo. Partimos del patrón básico delantero con el centro pecho marcado como referencia y vamos a marcar un tercio del largo total de la línea central y escuadramos una suave línea y después volvemos a escuadrar hacia el punto del centro pecho. Trazamos el corte, el curvo, como podéis ver en el vídeo y pasando por el punto centro pecho hacia la cintura por el centro de la pinza. Corregimos si se ha formado algún pequeño pico y ahora eliminamos el lado de la pinza que se muestra en el vídeo y la trasladamos en la medida total de la pinza hacia el lado opuesto. Marcamos un piquete en la altura de pecho y otro a lo largo del corte curvo para tenerlo localizado y que después podamos coserlo bien. Y marcamos la guía de hilo tomando como referencia el centro. Vamos, antes de cortar, a cerrar la pinza de cintura de forma provisional. Esto es para corregir la cintura por si se ha formado algún pico y la cortamos. Y volvemos a abrir y ya tenemos la marca hecha. Hacemos lo mismo con la pinza de pecho, la cerramos en esta ocasión de forma definitiva, por lo cual vamos a colocar mucho más piso y corregimos el costado. Y cortamos con la pinza cerrada todo el contorno del patrón. Y cortamos por el corte, como podéis ver, vaciando la pinza o dejándola como holgura. Y corregimos si se ha formado algún pequeño pico. Y alargamos la línea de guía de hilo y redibujamos los piquetes. Tenemos la pieza 1 y pieza 2. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, nada más que me tienes que escribir. Y espero traer pronto algún nuevo tutorial. Pero bueno, como digo, no voy a mantener la misma rutina que antes porque estoy bastante liada con esos proyectos. Pero bueno, siempre que pueda voy a traer algún tutorial. Y nada, dime si te ha gustado y si quieres aprender a hacer el resto de modelos de este ebook. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!